Justo cuando pensaba que jamás volvería a crear lazos. La encontré. Nos encontramos el uno al otro. Estaba abandonada y necesitaba que cuidaran de ella. Supongo que yo también necesitaba algo. En cierto modo es la relación perfecta. Quizá la mejor relación que haya tenido nunca. Sin dolor. Sin expectativas. Solo confianza tácita. Sabemos que cuando nos vamos a dormir por la noche, por la mañana seguiremos estando el uno para el otro. Es difícil encontrar ese tipo de confianza en una mujer. Joder. Deberías llevar a tu perro con correa. Oye, perro. Quieta. ¿Me oyes? Quieta, te digo. Lo siento. Se emociona y no puede evitarlo. Tu perro me metió arena en los ojos. Espera. Y lo siento mucho. Tome. No volverá a pasar. Lo prometo. Espera. Debería disculparme. He llegado de Londres esta mañana y estoy completamente hecha polvo. No pretendía ser maleducada contigo ni con tu perra. No se preocupe. Todos hemos tenido días malos. En realidad es muy mona. ¿Cómo se llama? Perro. ¿Perro? ¿Le pusiste perro a tu perro? Me gusta que las cosas sean simples. Encantador. Dios sabe que lo complicado no es nada divertido, ¿no? ¿Vives en Benice? Oh, más o menos. ¿Qué significa eso? Estoy aquí ahora. No sé cuánto tiempo me quedaré. La historia de mi vida, supongo. Oh, ya veo. Yo voy a estar solamente un par de días aquí. Tengo un par de sesiones de fotos mañana. Trabajo de modelo, ya sabes. ¿Tú a qué te dedicas? Creo que la verdad que durante siglos he sido un justiciero. O quizá un asesino a sueldo. No sería muy bien recibida. Así que miento. Antes trabajaba en temas de seguridad, pero ahora mismo estoy entre trabajos. ¿De veras? ¿Seguridad? Resulta fascinante y debe ser muy emocionante. No te aburres ni un instante, te lo aseguro. Bueno, debería volver a la habitación de mi hotel. Creo que el sol se ha acabado por hoy y el jet lag no se va a ir solo. Ha sido un placer conocerte. ¿Cómo te llamas, por cierto? Una vez más, no es una opción. En Japón viví oculto bajo la identidad de John Connysworth, magnate inmobiliario. Pero tuve que abandonar el país inesperadamente, tras ser sospechoso de causar un accidente de avión. Lo único que me llevé fue varios miles de dólares en yenes y unos cuantos pasaportes falsos. Me llamo Jake Douglas. Suena a una estrella de cine. ¿Seguro que no eres un actor famoso? Sí, claro. ¿Un puto mentiroso? Claro que lo soy. ¿Un actor? No, no estoy ni cerca de serlo. Soy Candace Cassidy, pero mis amigos me llaman Candy. Está claro que miente tanto como yo. Encantado de conocerte, Candy. Buena disposición al fin. Me gusta. ¿Qué haces mañana? ¿Qué tienes en mente? A lo mejor esto te parece una sugerencia extraña. Pero si estás entre trabajos, quizás quieras llevarme a mis reuniones mañana. Contrataría un chofer. Pero alguna de esas personas con las que debo reunirme no las conozco. Y una mujer sola, bueno. Me sentiría más segura si me acompañara un hombre. Y más aún, un hombre con experiencia en seguridad. De hecho, el momento no podía ser mejor. No sabía cómo acceder al dinero de Collinsworth en Tokio. Y además estaba casi seguro de que las autoridades habían congelado esas cuentas. El dinero se me acababa. Y necesitaba algo de trabajo. Aunque me temo que solo podré pagarte 200 dólares. Me parece bien. Siempre que pagues la gasolina. Genial. ¿Tienes coche? Algo por el estilo también. Mientras tenga ruedas y motor. Por mí perfecto. ¿Te doy la dirección de mi hotel? Como coche es justito. Y como casa también lo es. Pero es perfecto para nosotros dos. Perro y yo no necesitamos mucho. Un poco de comida. Un sitio donde tumbarnos. Y poco más que eso. Es bien distinto a mi vida en Tokio. Pero no me hace falta en cosas para ser feliz. De hecho. Soy más feliz con nada. Sí. El dinero está bien. Pero a diferencia de la mayoría de la gente de esta ciudad. Yo no vine a Los Ángeles para hacerme rico. Vine a buscar pistas sobre mi pasado. A recomponer mi vida. He estado escribiendo detalles de mi vida. Todos los días. Para no olvidarme de nada. Puede que mi vida sea un puzzle. Imposible de resolver. Pero debo seguir intentándolo. Lo siento. La puerta del pasajero no se abre. Tendrás que entrar por mi lado. ¿Cuántos años tienes a furgo? Es como yo, supongo. Más vieja aún de lo que parece. No tan vieja. Y desde luego tienes cierto encanto. Estos son los sitios a donde debo ir. Te lo agradezco de veras, Jake. Resultó ser el momento adecuado para ambos. Así que te traes a tu perro. Perdona. ¿Te llevas a tu perro a todas partes? Más o menos. ¿Y eso de ahí atrás es un colchón? ¿Por qué llevas un colchón en tu furgo? Mejor no me lo digas. Para ser totalmente sincera. Prefiero un buen misterio. Nuestra primera parada es las colinas de Hollywood. Enseguida veo por qué Candy me pidió que la acompañara. Aunque había sido bastante misteriosa sobre lo de su carrera de modelo y las sesiones de fotos, resulta evidente qué clase de modelaje hacía. A mí no me parece ni bien ni mal. Estoy en esto por mis 200 dólares. Mi trabajo es llevarla de un lado a otro. Y no necesito saber nada más. Al fin y al cabo, yo tengo mis propios secretos oscuros. ¿Quién soy yo para juzgarla a ella? Tras una parada en Beachwood, me lleva a almorzar a Walshure. Es el mejor almuerzo que he comido en mucho tiempo. Y también le llevamos algo al perro. Nuestra próxima parada está en Malibú. Naturalmente un trayecto de 45 minutos se convierte en 3 horas. Tiempo de sobra para que me cuente todo sobre su vida en Londres. Sobre cómo soñaba en ser una gran estrella de cine y mudarse a California algún día. No sé si algo de lo que me cuente es real. O si todo es tan falso como su nombre. Hacía mucho que no estaba con una mujer. Y a decir verdad, me estaba gustando su compañía. Es aquí. Justo arriba a la izquierda. Probablemente más de lo que debería. ¿Has estado aquí antes? Algunas veces, sí. Hola, Katie. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Frankie te está esperando. Con que Katie, ¿eh? No creerías que Candy Cassidy era mi verdadero nombre, ¿verdad? Me pregunto por qué cierra la reja. Quizás sea por seguridad. Pero no estaba cerrada antes de que llegáramos. De repente tengo un mal presentimiento. Y cuando tengo malos presentimientos, normalmente pasan cosas malas. Tal vez esta vez debería entrar contigo. Solo por precaución. No, conozco a Frankie desde hace años. Todo irá bien, créeme. Espero que mi instinto se equivoque. Tan solo quiero volver a Venice. Y pasar otra noche tranquila. Y serena bajo las estrellas con perro. Pero puedo oír cosas que los demás no pueden. Y perro también las oye. ¿A dónde carajos crees que vas? ¿Voy a entrar a la casa? Sí, claro. No busco problemas. Necesito que se quiten del camino, idiotas. Hazte un favor, ¿sí? Date la vuelta y vete a jugar con tu estúpido perro. No olviden que se lo pedí por las buenas. Quizá la próxima vez hagan caso. ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuera de mi camino! ¡Basta! ¡Basta! Oye, ¿qué demonios? ¡Eres un estúpido! Adiós a lo de no meterse en problemas. Creo que siempre va a ser así en mi vida. ¡Sí! ¡No! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Me lleva a la mierda! ¡Agáchate! ¿Estás bien? Lo siento. Subí lo más rápido que pude. Joder, ¿estás loco? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Solo estaba haciendo mi trabajo. Querías que te protegiera, ¿no? Te dije que esperaras fuera. ¿Esperar afuera para que pudiera violarte? Conozco a Frankie desde hace años. Es... Es inofensivo. ¿Inofensivo? Pero si estabas pidiendo ayuda a gritos. ¿Por qué iban todos esos tipos armados? ¿Y quién es ese tal Frankie? Creo que el de los secretos eres tú, no yo. ¿Qué eran esas cosas que te salieron de los brazos? Don Jake Douglas. ¿Que duerme en una vieja camioneta casposa y antes trabajaba en seguridad? ¿Acaso yo sabía quién era realmente? ¿Estaba jugando conmigo? ¿Era todo un montaje? No estamos hablando de mí, sino de ti. ¿Ah, sí? ¿Y quién te puso al mando sobre qué podemos o no podemos hablar? Yo te contraté hoy. Soy tu jefa. O sea que yo estoy al mando. ¿A dónde vamos, por cierto? Hay que llevarte a un hospital. No necesito un hospital. ¿Cómo que no necesitas un hospital? Te han disparado. ¿Acaso esperas curarte mágicamente? Mira. Hice mi trabajo. Estás viva. Las preguntas son innecesarias, ¿no lo crees? ¿Qué hay del hombre que mataste con esas cosas? ¿Es también una pregunta innecesaria? Sí. Olvídalo y ya está. Sigue con tu vida. ¿Seguro que estás bien? Vi esas balas. Han debido solamente rozarme. Estoy bien. Siento haberte metido en semejante problema. Y no te preguntaré sobre tu vida, lo prometo. Gracias. ¿Te importaría acompañarme a mi habitación? Para asegurarnos de que todo va bien. Me asusta subir yo sola. Gracias, Jake. Te lo agradezco de veras. Todo parece en orden. Pero el hombre al que mataste era amigo íntimo de Frankie. ¿Y si Frankie...? Vuelves a Londres por la mañana, ¿verdad? Sí, pero... Entonces todo irá bien. Te lo prometo. Quédate. Quiero que me abraces esta noche. Si soy sincero conmigo. Yo quería quedarme. Olía bien. Demasiado bien. Pero mi instinto me gritaba que me fuera. Y yo siempre hago caso a mi instinto. Adiós, Candy. Mi instinto vuelve a gritarme. Pero es una clase distinta. Es como me siento cuando emergen mis garras. Toda lógica. Todo pensamiento racional. Desaparece. Es un grito salvaje que me pide atacar. Matar. Infligir el máximo dolor. Y yo siempre hago caso a mis instintos. Pero debo ser fuerte. Llegará la hora de pelear. Pero este es un momento. Vivió una vida sencilla y tranquila. La vida que siempre he anhelado. Pienso en todas las personas que he matado. En toda mi rabia. Y sin embargo sigo viviendo. Quizá para siempre. Y su vida ha visto cegada antes de la hora. No se merecía esto. Se merecía más. Pues ya es muy tarde, joder. ¡Ey! ¿Qué crees que haces? ¿Qué tal si te jodes a ti misma, Candy? Sí, eso quisieras, idiota. Cállate y escucha. Te gusta jugar duro, ¿no? Vale, yo te daré duro. He tenido bastante de idiotas cachondos últimamente. Eso te enseñará a tratar a una mujer con respeto. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién es quién? Espera, no me digas que estás celoso. Apenas me miras en todo el día y luego entras aquí a lo bestia y... ¿Eso de ahí es sangre? Tu amigo Frankie mató a mi perro. Le cortó el puto cuello. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es? ¿Qué quiere de ti? En primer lugar... Siento mucho lo de perro. Pobrecita. En segundo lugar... ¿Cómo sabes que Frankie tiene algo que ver? Podría haber alguien que se dedica a matar perros sueltos por Benice. Al fin y al cabo, hay mucha gente loca en el mundo. Mira, Frankie la mató. No puedo probarlo aún, pero sé que lo hizo. Y podría ser una advertencia. Tú podrías ser la siguiente. Oh, venga. Frankie nunca me haría daño. Le dijiste que te alojas en este hotel, ¿verdad? No, tan solo sabe que estoy en Los Ángeles para hacerme unas fotos. Bueno, pues de algún modo lo averiguó. Porque no nos siguió hasta aquí. Lo habría notado. Creo que debería preocuparme por ti y no por Frankie. Tú eres el que irrumpe en habitaciones de hotel y mata a personas con esas cosas de tus brazos. No volvamos otra vez con eso. Los hombres y sus secretos. Pues yo también tengo secretos, Jake Douglas. Y créeme. Son mucho, mucho más oscuros que los tuyos. Está claro que no tienes muy buen ojo juzgando a la gente. Eso es seguro. Espera, yo no voy a ningún sitio. Debo enterrar a perro. Volveré en una hora. Mira, lo cierto es que tengo miedo. Te avisé sobre Frankie después de que mataras a su amigo. No sabes con quién estás tratando. Frankie tampoco. Espera, Jake. Quiero estar contigo cuando entierres a perro. No deberías estar solo en un momento así, créeme. Sé lo que es coger apego demasiado rápido. Tienes razón en algo. Me apego demasiado. No es la primera vez que me he sentido así. Aunque mi cerebro me grita que corra, sigo sin saber qué quiere. O quién es realmente. Pero sabe más sobre Frankie que yo. Y necesito saber todo lo que sepa. Y aunque me pueda estar manipulando, no puedo dejar que lo que le pasó a perro le suceda a ella. No puedo ni mirarla. Pobrecilla. ¿A dónde vamos? Las colinas. Hay un sitio ahí arriba por donde le gustaba correr. Eso es muy tierno por tu parte. ¿Qué tal si nos dejamos de mierdas, Candy? O Katie. O como mierda te llames. Y me cuentas todo lo que sabes. Porque puedo protegerte esta noche, pero no puedo protegerte para siempre. No tienes por qué intentar asustarme, Jake. Ya te estoy acompañando. Si no me vas a ayudar, yo no te ayudaré. Es así de fácil. Vale. Conozco a Frankie desde hace 11 años. Me ayudó a entrar en el negocio. Digamos que solo es un productor bastante influyente en la industria. ¿Y qué espera lealtad de los suyos? Te estaba mostrando lealtad cuando te atacó hoy. Era yo la que no le estaba mostrando mi habitual lealtad, por decirlo con delicadeza. Le dije que nuestro acuerdo había terminado y que pensaba finiquitar nuestro contrato. Y fue entonces cuando empezó a ponerse cachondo. ¿Y ahora podrías conducir, por favor? No hasta que me cuentes el resto de la historia. ¿El resto? Esta es toda la historia. Ese sitio no era una mansión. Era una fortaleza. Un productor de porno no necesita tener guardias armados con automáticas para protegerlo. Así que quiero saber quién mierda es. Vale. Conduce y te contaré el resto de la historia. Lo prometo. ¿Cuántos guardias tiene? Yo conté cinco o seis. Creo que tiene unos diez. Menos el que tú mataste. Pero ¿eso qué importa? Necesito saber a qué me enfrento. ¿Estás loco? Si entras ahí te dirigirás a un baño de sangre. ¿Y estás dispuesto a hacerlo solo porque mató a tu perro? Sé que no lo haces por mí. Apenas me conoces. Y desde luego no lo bastante como para que te importe. Pero me importa más de lo que quiero admitir. ¿Qué tal un poco de quid pro quo, Clarice? ¿Qué te parece si me hablas de ti? A menos que quieras que vaya a la policía y les cuente del hombre al que vi matar a otro hombre con esas cosas raras en sus brazos. No puedo dejar que acuda a la policía. No después de lo que dejé en Japón. Eso sería un error. ¿Qué? ¿Así que planeas rajarme también cuando hayas terminado conmigo? ¿Ese es su gran plan, señor Douglas? No tengo por qué contarle nada a esta mujer. Está en lo cierto. No la conozco. Es una verdadera extraña. Son garras. ¿Son qué? Las cosas de mis brazos. Son garras. ¿Cómo llegaron a tus brazos? No lo sé. Puede que me las pusiera yo mismo hace años. Disculpa, pero estoy algo confusa. ¿Cómo puede alguien olvidar el que le instalen unas enormes garras en los brazos? Prueba a vivir cientos de años con incontables heridas en la cabeza. ¿Y cómo te salen esas garras de los brazos? Mi vida es complicada. No estoy seguro. Tiene que ver con mi rabia, no lo sé. Debo decir que te considero afortunado, Jake. Ojalá mi memoria estuviera tan confusa como la tuya. Me encantaría olvidar los malos momentos de mi vida. Hacer tabula rasa. Partir de cero. ¿Habría algo... No sé. Liberador en ello. No, no lo es. Es como vivir en una prisión permanentemente. ¿Es aquí donde tu perro y tú venían a jugar? Sí, aquí es. Es precioso. Y una vista fantástica. Vuelvo enseguida. El entierro de animales en sitios públicos probablemente es ilegal en Los Ángeles. Pero esta no es precisamente la primera vez que incumplo la ley. Además, ella se lo merece. Entonces oigo voces. Mierda, espero que no sea la policía. Ni siquiera un vigilante. No necesito más problemas. Pero parece que me llegan a montones. ¡Suéltala! ¡Puta mierda! Está claro que no nos siguieron hasta aquí. Pero sabían que aquí estábamos. O que Andy se los dijo. O lo averiguaron ellos. He estado con ella desde que salimos del hotel. Y no tardé tanto en enterrar al perro como para que ella les llamara desde aquí. Además, ¿por qué iba a llamarlos si iban a llevarse la punta de pistola? Entonces le encuentro. Un GPS. Lo debieron introducir en el furgón cuando estuve en la mansión de Frankie ayer. Eso explica cómo nos rastreó Frankie hasta el hotel. Lo que me confirma que él mató a perro. Y significa que es hombre muerto. Bajo la colina tan rápido como puedo. No tengo teléfono, pero tengo los 200 dólares que Candy me dio por ser su chofer durante un día. Pido un taxi. Probablemente me costará casi los 200 dólares llegar ahí. El día ha sido un maldito desastre tras otro. Y ni siquiera ha terminado aún. Aquí está bien. Caminaré lo que queda. Lo que le conté sobre mis garras es cierto. No sé muy bien cómo funcionan. Pero desde que salí de Japón, estoy mejorando mucho en su uso. Oye, imbécil. Estoy harto que me disparen. Harto de sentir dolor. Ahora, ¿quién es el siguiente? Al parecer Candy se equivocó. O simplemente mintió sobre lo que solo había 10 guardias en este sitio. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Quiero hablar con el imbécil que ha estado siendo un idiota para volver aquí desarmado. Y solo. Has tomado pastillas de la idiotez, ¿verdad? ¿Se te ha atascado el ascensor entre pisos? Vas a morir esta noche, pase lo que pase. Pero si permites que Candy se vaya, dejaré que todos los demás vivan. Tu elección. ¡Ja, ja, 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 Ahora y salva a tus amigos. Se llama Katie. ¿Y a ti qué te importa? Ella es solo una estúpida puta británica. Mataste a mi chico esta tarde y es por eso que vas a morir ahora mismo. ¡Maten a este puto marica! He estado aquí antes. Tantas veces. Mi fuego casi apagado. Apenas puedo respirar. ¿Qué tal una más, imbécil? Solo por diversión. Muy buen trabajo, nena. Puede que solo me quede una chispa. Que alguien saque este pedazo de mierda de mi propiedad. Pero yo nunca me apago. Ni cuando lo intento. A veces me he sorprendido a mí mismo. Por colapsada que tenga la memoria. Siempre recuerdo lo que es importante para mí. Y me aferro a esos momentos. Lo uso de inspiración. Mientras me curo. Me recuerda lo simple y perfecta que puede ser la vida cuando las cosas van bien. Y luego hay otros recuerdos que me ayudan a curarme de un modo distinto. Me recuerdan lo asquerosa que es la vida realmente. Que no existe la verdadera lealtad. Ni la justicia. Y que tengo un único propósito en la vida. Luchar. Durante un buen rato estoy hecho una mierda. No sé dónde estoy. Ni a dónde voy. Pero a medida que mi cerebro va curándose. Empiezo a atar los cabos. Me muevo en un coche. Luego capto los olores de humo de puro. Y el inconfundible olor corporal a dos hombres. Y por fin. Sonido de voces. Noto que el coche va colina arriba. Huelo los árboles. No sé a dónde estamos pero me siento fuerte. Me siento curado. Y sé lo que voy a hacer cuando lleguemos ahí. A ver si enterramos pronto a este imbécil. Y nos vamos a comer algo. Muero de hambre mierda. ¿Qué te apetece a ti? ¿Italiana? O tal vez pizza. Haces que parezca que tengamos dos opciones. Pero al final no es cierto. Bueno sea lo que sea. Está a punto de terminar en una zanja bien profunda. No. Por favor tengo un hijo. Espero que su padrastro sea mejor influencia para él de lo que tú fuiste. Me siento como cuando voy a pegarme un gran festín. Los entrantes apenas me han saciado. Y muero por echarme al diente el plato principal. Matar con mis garras. Es genial. Pero no me opongo a facilitarme la vida de vez en cuando. Y no es que crea que cargarme a cuarenta y pico guardias armados en una mini fortaleza vaya a ser fácil. Pero al menos sé una cosa. No moriré intentándolo. Tardo un rato en averiguar dónde mierda estoy. A una media hora de Malibú. Me muero por llegar ahí. Pero debo tener cuidado. Lo último que necesito es que un policía me haga parar en la cuñeta. Con todas estas armas de asalto en el coche. Y toda esta sangre encima de mí. Necesito paciencia. Habrá tiempo de sobra para matar. Perfecto. Creen que son sus amigos que vuelven a entrar al paradero. Después de haber enterrado al imbécil de las garras de metal. En un agujero oscuro en el bosque. En unos minutos volveré por ti, nene. Esta vez puedo entrar de modo más silencioso. Y menos efectista. Puedo. Pero claro que no lo haré. No es lo mismo que cuando mato con mis garras. Pero es más rápido y directo. Realmente solo necesito matar a dos personas. Los que sean más listos. Se quitarán de mi camino. Supongo que no hay mucha gente lista aquí. Mierda. Mierda. Mierda es imposible, viejo. Estabas... Estabas muerto. Cierto. Lo estaba. Oigo a algunos de ellos escabulléndose como cucarachas. Me imagino como es para ellos. Vieron a un tipo hace un par de horas. Vieron a un tipo hace un par de horas. Con el cuerpo lleno de balas. Apenas con vida. Y ahora... Ha vuelto. Liquidándolos uno a uno. Debe de resultarles aterrador. Debe de resultarles aterrador. Como una pesadilla. Pero para mí esto es normal. Es como ha sido toda mi vida. Y del modo en que quizás será para siempre. Siempre matando. Siempre... Cazando. Y ahora incluso... Envuelto por la pólvora. Los olores corporales. Y la mierda de los hombres que he matado. Huelo a mi siguiente víctima. No aquí dentro. Pero en algún lugar cercano. También la huelo a ella. La rastreo como hubiera hecho perro. Con ella usaré las garras. Quiero que sienta cada minuto. El olor de su perfume me asquea. Me recuerda a su sonrisa viperina y traicionera. Será mejor que abras, Candy. O Katie. O quien mierda seas. Jake Douglas. Qué sorpresa. Y yo que pensaba que nuestros caminos no volverían a cruzarse hasta que nos encontráramos en el otro lado de un sitio muy caliente. Creo que no tardaré en ir a ese sitio, ¿verdad? Tardarás más de lo que desearías. Disfrutas con esto de matar, ¿no? Y al parecer eres bueno en ello. Llevas bastante tiempo haciéndolo, ¿verdad? Sabes, Frankie me estaba contando el rumor de que eres lobesno. Nadie se lo cree mucho porque se supone que lobesno lleva décadas muerto. Pero la muerte no parece detenerte, ¿verdad, Jake? Me pregunto qué otros trucos guardas en las mangas aparte de esas horribles garras. ¿Llevas tanto tiempo escondido? Probablemente tienes tantas identidades apiladas una encima de la otra. Que llegados a este punto has olvidado quién eres realmente, ¿verdad? A veces te parece estar volviéndote loco, ¿verdad? Una parte de ti desearía haber muerto hoy. Haber sido enterrado, olvidado, igual que la basura. Y que el tormento y la tortura pudieran terminar por fin. Odio que ella tenga la razón. Pero solo porque tenga la razón, no significa que tenga que escucharla. Tú me metiste en esto. Por tu culpa mataron a perro. Y me trajiste de vuelta. ¿Qué? Así trabaja tu mente, ¿verdad? Motivada por la rabia, la venganza y la culpa. Bueno, no sé qué tal funciona la verdad con tu lógica. Pero para que lo sepas, no estoy compinchada con Frankie. Yo no tenía ni idea de que mataría a perro. Y ya te dije que me gustaba. O que me secuestraría para obligarte a intentar un rescate condenado al fracaso. Pero debo decir que me siento realmente adulada. No he encontrado muchos hombres que hagan por mí ni siquiera algo tan simple como abrirme una puerta. Y mucho menos tratar de derrotar a un pequeño ejército para salvar mi vida. Bravo, Jake. Bravo. No te secuestraron. Todo fue un montaje. Sabías que no le dejaría matarte. Sabías que volvería por ti. Tú elegiste volver aquí por mí, Jake. Tú elegiste volver aquí por mí, Jake. Si lamentas esa decisión, deberías irritarte contigo mismo, no conmigo. Mientras tanto, la persona a la que deberías querer matar va a escaparse. No miente. Puedo escuchar movimiento por encima de nosotros. Puede que esté en el tejado. Si quieres vivir, Candy. Muéstrame cómo llegar ahí arriba. ¿Qué te hace pensar que quiero vivir? Porque te conozco mejor de lo que crees. Al final del pasillo hay otra escalera. Ahora le vuelo con claridad y oigo ruido, voces y un helicóptero. Me llaman loco, cabrón. Y sí, en verdad lo soy ahora. ¿Por qué voy a matarlos? ¡A todos! Tu turno, imbécil. No, por favor. Te compraré otro perro. Te compraré una mansión. Te compraré todo lo que me pidas. Pero no me mates. Gracias por la oferta. Pero paso. Aún sigues aquí. Me sorprende que no huyeras cuando tuviste la oportunidad. Dudo que te sorprenda tanto. Y bien. ¿Cuál es la gran decisión? ¿Voy a vivir? Sigo sin tragarme sus mentiras. Sé que estuvo ayudando a Frankie desde el principio. Y que fue en parte responsable de la muerte de perro. Pero esta parte es real. Realmente no tiene miedo a morir. Y no sé muy bien qué pensar. Mi instinto me grita. Candace Cassidy. Alias Katie. Es una maldita mentirosa. Que no merece vivir. Pero no puedo matarla. Al menos no aún. Le dejo mi chaqueta y le digo que hemos de largarnos antes de que los policías acudan en masa a este lugar. Pero tengo en mente otro plan. Voy a darle el final que realmente se merece. Una idea brillante. Volver a la furgo para huir. No estamos huyendo, Candy. ¿Ah, no? ¿Y qué tienes en mente? Tu muerte. Voy a matarte aquí mismo y a enterrarte igual que a perro. Pero no cerca de perro. No le haré semejante deshonor. Oh, venga. ¿Esperas que me crea eso? Si realmente quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Tal vez solo esperaba el momento correcto. Genial, pues entonces hazlo. Venga, acaba ya con esto. Veamos las garras. ¿Crees que me importa? Me estarías haciendo un puto favor matándome. Lo que has visto no ha sido nada. Mi vida lleva años siendo un infierno. Frankie era un ángel comparado con mi padrastro, que empezó a follarme cuando tenía 12 años. A los 14 era una fugitiva drogadicta viviendo en las calles de Manchester. Trajinándome tíos a 10 libras el polvo. ¿Captas la idea o te doy más detalles? La gran oportunidad de mi vida fue cuando me metí en el porno y me convertí virtualmente en la esclava sexual de Frankie. Así que adelante, Jake. No te contengas desgarrándome hasta morir. Porque te garantizo que por mucho que duela, esta chica ha aguantado cosas peores. Mucho peores. Por fin lo entiendo. Con Candy Cassidy, no puedo escuchar a mi instinto. Con sus mentiras, su nombre falso y su torturado pasado, Candy Cassidy es exactamente como yo. Vete. Regresa a Londres. Sal del negocio del porno. Mantente alejada de desgraciados como Frankie. Porque si volvemos a vernos, te garantizo que no seré tan clemente. Sigo pensando que se merece una muerte dolorosa, pero para ella vivir será el peor castigo. Eso lo sé mejor que nadie. Y además está esto. No sé qué significa. ¿Es una pista? ¿O una trampa? ¿Es de un amigo? ¿O de un enemigo? No sé a dónde me llevará, pero al menos tengo un sitio al que dirigirme. Y cuando no tienes nada, te aferras a lo poco que te queda. Como Candy. ¡Gracias! I walk beside the still waters and they restore my soul.